5 tips infalibles de Whatsapp para abuelos, abuelas, mayores, mayoras, adultos en general que no pueden faltar, que es algo que se hizo de título El audio de Whatsapp no es una charla telefónica, así que no vas a recibir la respuesta inmediatamente Mandás y grabás el mensaje y después lo tenés que despachar ¿Pero el mensaje cómo lo mando? Hablando ¿Hablando? Bueno, quiero hablar y no puedo Bueno, seguí hablando y cuando terminá de hablar y decir lo que querés decir, largá el dedo Milam No, no te va a contestar, saldame No entendiste que es para enviar con el mensaje, es como si en vez de texto Pero no hay mensaje Lo estás haciendo con la voz No tengo mensaje, no hay un mensaje ¿Vos querés mandarle un mensaje a Milam? Sí Bueno, decime lo que quiera decir con el mensaje y nada más No, pero no es que esté esperando responder, no te puedo responder Hola, Milam No es una llamada telefónica Hola, Milam Nada ¿Ves? Tengo apretado el dedo El mensaje es... Para mandar mensajes, bris Todavía no entendiste lo que te dije Milam Otro dato, si tenés un mal día, trata de no mandar audios Ahora, vieja, dale Hola ¿Están todos los primos juntos otra vez? ¿Y las abuelas? A la basura Ya se olvidaron que tienen abuelas Manga de trolos Asegúrense siempre de tener buena señal de wifi para mandar cualquier mensaje Para arriba Para arriba la puta Ahora habla Habla, habla Hola Marce, ¿cómo andás? Feliz cumple Te mando un beso grande, que lo pases lindo Chao Ahora aprieta Ahí, aprieta Ahí está, ahí se mandó ¿Se mandó? ¿Cómo sabes vos? Ah, no tenés internet Cancela No tenés internet Al peso ¿Y esto qué es? No tenés internet, a ver si lo manda Si salía afuera capaz que lo manda Ahí está mandándolo Cuando haga todo el redondo, el verde, se lo manda Dejá lo que se está mandando Está agarrando redes de wifi Ven acá, va Vengan con Lili, ve que puso Vengan con Lili Bueno, ya en casa no tengo que votar Eso si vos, porque si no, no lo manda Importantísimo Asegurate de que ya enviaste el audio antes de seguir hablando Hola Paola ¿Cómo andás? Buen día Soy Mabel ¿Me vas a atender hoy? ¿A las 4? Bueno, mandame un audio y así voy Negras, gracias amor Un beso Ay, no la encuentro nunca esta pelotuda Esto es muy moderno Tu nieto te puede estar grabando para mandarte a gente rota Ay, Paulina, por favor Son unas asquerosas si hacen eso Todo el mundo lo hace, mana ¿Qué todo el mundo? Todo el mundo hace eso Ah, es un degeneramiento Pete se llama Pete se llama ¿Qué? Pete se llama ¿Pete se llama? No, ¿cómo es? No, esperate, no se llama Pete Pete se llama, mana Me hace un pete y te dicen los chicos Y vos si querés le hace el pete Si no, no ¿Cómo es que se llama? Sexo oral Sexo oral Eso ¿Y los chicos a ustedes que son amigas le dicen eso? No, que somos amigas no El chico que estás vos Ah Yo le encajo una cachetada ¿Vos lo hacés, Paulina? ¿Más vale que lo hago? Ay, por Dios santo Dios santo Lo que hacés, Paulina Que sos de generada Venís acá Y comés Tomás agua De mi vaso Del vaso de mi casa Pero me lavo los dientes No te creo